Bienvenida al doctor Aldo Ocampo González de Chile, quien es teórico, ensayista y crítico educativo, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a CLACSO, y por ICCTP Estados Unidos, profesor invitado por la Universidad de Manizales, Colombia, y por la de Buenos Aires, Argentina, profesor de Epistemología de la Educación Inclusiva en la ENLEF de Tuxla, México, director de Polifonía, Revista de Educación Inclusiva, Publicación Científica de CELEI, profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación Postitulado en Psicopedagogía e Inclusión, magíster en Educación, máster en Política Educativa, máster en Linguística Aplicada por la Universidad de Jaén, máster en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España, autor de seis libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de cien artículos. Ha impartido más de noventa conferencias en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile, Venezuela, entre otros. Premio Iberoamericano 2018 a la investigación por la creación de la Epistemología de la Educación Inclusiva entregado por la Red Iberoamericana de Pedagogía, Redipe. El doctor Aldo Ocampo González nos va a hablar sobre Isidad o el acto heurístico político de la intersección lectura y justicia social. De pronto considero que va a ser mejor, que hagamos una sola presentación central, digamos así, para que ocupe su tiempo y luego podamos dar paso a un pequeño foro al final, una conversación entre los participantes de esta mesa. Así que, pues, bienvenido, doctor Aldo Ocampo. Hola, Franklin. Me da mucho gusto verte. ¿Me escuchas bien? Sí, Aldo. Estamos escuchándote perfectamente. Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y ya comienzo. Franklin, ¿tú me podrías confirmar cuando se vea la presentación? Correcto. Ya. ¿Se ve ahora o no? Está compartiéndose. Esperemos unos segundos. Ok. Correcto. Estamos entrando ahí en pantalla. Ya. Tú me avisas y ya partimos. Si puedes desplegarle mejor. Sí, sí. Bueno, aprovechar el tiempo para agradecer a Genoveva Ponce, a la carrera de Pedagogía en Lengua y Literatura de la UNACH, y me da gusto estar una vez más en este espacio que ha ido construyéndose de manera paulatina con el paso de los años y el que he tenido la fortuna de poder compartir en tantas ocasiones allí en Río Bamba. Franklin, ¿se ve mi presentación ahora? Correcto. Perfecto. Si puedes poder pantalla completa, mucho mejor. Voy a ver si puedo y si corre bien. Bueno, lo primero que quisiera entonces es decir que no sé si voy a alcanzar a dar toda mi presentación, pero sí me gustaría poder trabajar en algo bastante significativo que tiene que ver con la relación, cuál es el conjunto de cosas, de elementos, de engranaje, que se articulan, que se organizan, cuando tenemos que pensar esta idea del derecho a la lectura en clave de interculturalidad, de justicia social y de inclusión, que se ha dicho de paso, son conceptos bastante polémicos, contingentes, y que se ocupan con alta recurrencia hoy día en la estructura académica, en la estructura de escolares, y en cualquier lado en el que nosotros vamos, ¿no? Tanto a nivel de la ciudadanía, etcétera. Bueno, en esta presentación yo quisiera abordar tres puntos bien importantes que han, que he venido trabajando en el último año, que tiene que ver con los dilemas definitorios de la educación inclusiva, un punto bastante caliente, porque hoy día se habla mucho de inclusión, pero se habla mucho apegada a la metáfora de la travestización con la fuerza de la educación especial, es decir, confundirla con la educación especial, y cuando nosotros hablamos en el fondo de educación inclusiva, hablamos de muchas más cuestiones que entran en contacto y que nos exigen leer el presente, aprender a develar esos signos a través del cual nos habla el presente, y imaginar la construcción de mundos desconocidos. Hoy día la inclusión se convierte en algo que es desconocido, es un evento raro, del que pocos sabemos y del que mucho hablamos, pero del que no hemos terminado de entender a ciencia cierta, y luego me gustaría llevar la discusión, si así el tiempo nos permite, hacia la dimensión política de la lectura y su carácter performativo. Y bueno, cerrar con una construcción que yo he estado elaborando, que es la lectura como método, que podrán encontrarlo en un texto donde está Concepción también, y también está el doctor Juan de Dios Villanueva de la Universidad de Granada. Bueno, una de las primeras cosas que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver con los dilemas definitorios de la educación inclusiva. En esto me gustaría que pudiésemos reflexionar acerca de lo que entendemos exactamente por educación inclusiva, ¿no? Si es un concepto, un paradigma, una metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología o bien una teoría. Todas estas preguntas dicen relación con el estatus científico del campo, es decir, ninguno de los conceptos que ahí están, son hoy día, posibilitan entender o definir la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque como concepto nos exigiría pensar analíticamente una serie de condiciones, como paradigma no tiene estos niveles de formalización académica, y por otro lado, como metodologías donde está su mayor problema, porque no tiene un método de investigación claro. Solamente actuaría hoy día como una metáfora, es decir, un conjunto de explicaciones que ocupan distintas personas en distintos lados del mundo para luchar contra la injusticia, la opresión, la indiferencia colectiva. En este marco, la inclusión va a compartir, al igual que con la interseccionalidad, uno de sus dilemas definitorios, que es que participa de las relaciones de poder estructurales, es decir, las reglas de funcionamiento de la sociedad, que sean dicho de paso son las reglas de funcionamiento del sistema educativo, y de las representaciones culturales que interroga, que son la justicia cognitiva, es decir, el tipo de dispositivo semiótico, imagen que utilizamos para definir a determinados sujetos, y en las que somos definidos. La inclusión en este punto, si atendemos a la idea de Avi Barbú, desde los estudios culturales o del Atlas Nemocine, que es donde redefine la idea de las imágenes de Occidente, podemos entender la inclusión como una meta imagen, ¿no? Que es un discurso compuesto de múltiples imágenes de diferentes cosas que nos hablan sobre problemas fundamentales del mundo actual, y que sean dicho de paso no son tan actuales, sino que son endémicos a la constitución de nuestra historia de la humanidad. Y esto nos hace a su vez entender que la inclusión opera o interpela el conjunto de relaciones estructurales, pero también la inclusión se aprende y se practica en la micropráctica, es decir, en el conjunto de interacciones cotidianas en las que nosotros nos encontramos, participamos con los demás. Esa es la micropráctica donde se da la fenomenología de este cuento, es donde aparece el conjunto de subjetividades, relacionamientos, pasiones, formas de encontrarnos, y esto exige otros modos de relacionamiento social y la proliferación de otras formas de subjetividad. Por eso, que desde mi posición teórica, yo entiendo la inclusión entonces como un problema, como un proyecto intelectual preocupado por examinar cómo determinados cuerpos de conocimiento establecen alianzas con la desigualdad. Y cuando nosotros, por ejemplo, asumimos que la idea de inclusión está direccionada hacia la necesidad de educativas especiales, solamente agudizamos un oportunismo político y dejamos justamente de pensar los temas mucho más poderosos en cuanto a este tema. Bueno, en esta lógica, si nosotros llevásemos, pensando un poco en las coordenadas de lo político y lo más sustantivo, si pensamos la idea de la educación inclusiva, tendríamos que reconocer que nosotros siempre apelamos a un sistema de universalización o de aseguramiento de derechos, como estoy indicando en la pantalla, desde una perspectiva de totalidad y universalidad, que serían los clásicos ideales kantianos o esta idea de justicia para todos, no es verdad, pero un todo homogéneo. Lo que nosotros necesitamos es pasar hacia un valor distributivo que puntualice mucho más en el pluralismo y en la multiplicidad y que realce justamente la política ontológica, como yo he determinado para la inclusión, que se basa en una ontología de lo menor, próxima a la multiplicidad de singularidad. Esta idea del valor distributivo centrado en el pluralismo y en la multiplicidad hace que las personas justamente, que los diseños sociales, las formas de contractualismo social y la gestión del bien común, justamente salga de esta matriz esencialista individualista y de un paso para transitar hacia coordenadas mucho más centradas en un enfoque relacional que cruza distintas variables de desigualdad, que atraviesa de forma diferencial y multinivel a distintas personas. Bueno, el título de esta presentación se llama laicidad de la lectura y inclusión. Si nosotros nos damos cuenta en esta idea de lectura y inclusión, habita una E y la E, al igual que la I, va a actuar como una acción copulativa. ¿Qué es lo que yo entiendo por una icidad? Es, no es solamente la acción copulativa, sino que es un espacio de intermediación, un espacio membránico, membránico, no es verdad, que como diría Abby Barbu, los espacios membránicos no solo son intersistiales, sino que también son plásticos, son de la constelación y permiten albergar cosas desconocidas, cosas que jamás dialogarían entre ellas, no es verdad, y aquí es sobre esas cosas que jamás dialogarían, es lo que ahora yo voy a estructurar mi presentación. Esta membrana trabajaría sobre un extraño adentro y un extraño afuera, es decir, lo adentro es aquello que conocemos, todo lo que más sabemos, lo que más leemos, lo que más escuchamos, pero el afuera, ese exterior constitutivo que es más radical, busca abrir puntos de emergencia a través de las variables contingentes sobre las cuales se inscribe en este campo de fenómeno. ¿Sí? Bueno, laicidad además trabaja en lo que Childe Less denomina la lógica de los múltiples entres o lo que Rashman denomina las conexiones no lineales o en fuga, que son conexiones desconocidas. ¿Sí? Bueno, un punto de partida para esto sería entender la lectura como una forma de concientización y de producción de la subjetividad. ¿Ya? Y yo creo que siempre que hablemos de lectura o de derecho a la educación, de inclusión o justicia, tenemos que puntualizar en dos cosas, en la materialidad de lo que esto hace en la vida de las personas, pero también en la subjetividad, en el mundo psíquico, infrasicológico del lector y del ciudadano, ¿no? Que uno nunca está escindido, siempre es lector y a su vez ciudadano, y está cruzado por variables de interseccionalidad. Además evita las formas de gobernanza instaurada en el desarrollo por los circuitos académicos, que serían esta idea de una lectura técnica, instrumental, leer para justamente adquirir información, que es la dimensión instrumental de la lectura. Si entendemos la lectura como un proyecto crítico, entonces aparece la idea del proyecto de colonial de la desobediencia, es decir, la educación inclusiva se convierte al buscar las prácticas de enseñanza para las singularidades múltiples en un sistema de desobediencia del saber. Y su campo de fenómeno trabaja sobre lo que debe ser visto, es decir, un conjunto de fenómenos desconocidos que aún no poseen nombre. Esto hay que entender a la inclusión siempre como un laboratorio, como algo que es desconocido, pero que produce efectos sustanciales para la vida de las personas. Bueno, por lo tanto, hay que ver aquello que aún no conocemos. En esta lógica, si entendemos la lectura o las prácticas de enseñanza, tendrían que entenderse como un proyecto de conocimiento en resistencia, y esto nos permite entender o analizar cómo determinados sistemas de enseñanza o de alfabetización han marginado la experiencia lectora de múltiples ciudadanos. Esto es constitutivo de la matriz de colonialismo cognitivo, por ejemplo, que tenemos en Latinoamérica, y que lleva justamente a reproducir el sesgo eurocentrista de escribir bien, de seguir este patrón de culturización occidental o céntrico, no es verdad, donde se descodifica el código de una determinada manera, se establecen ciertas tramas de comprensión, y cuando nosotros miramos la experiencia lectora de múltiples sujetos no canonizados en estas figuras de alteridad, nos damos cuenta que las matrices de alfabetización lo que hacen justamente es agudizar esa suerte de dolor o de poco acceso a la cultura letrada. Por eso, la inclusión en el tránsito con la inclusión, con la lectura, va a generar un horizonte alternativo en la realidad, y esto va a imponer un objeto intersistial, que va a trabajar en el encuentro, en la constelación y en el diálogo, y sobre bastantes puntos diferentes. Para ello, entonces, necesitamos destrabar la zona del ser, y esta zona es muy importante porque todo el conocimiento disponible que tenemos en materia de justicia, de inclusión, de alteridad, de otredad, trabaja en la zona del ser, es decir, en una zona en que es, en la zona del ser es la zona eurocéntrica, es la zona creada por el hombre blanco, del imperialismo, de la colonización, y que hace y crea sistemas de alfabetización para sujetos que escapan a estas figuras, que en términos de Enrique Dussel son los otros de la alteridad, es decir, figuras que van a estar mucho más allá del hombre blanco, bien letrado, bien económicamente, ¿no? Y por lo tanto, nuestra intervención, si queremos pensar la intervención en materia de derecho a la lectura, tiene que puntualizarse hacia la zona del no ser. ¿Por qué digo la zona del no ser? La zona del no existente, la zona del sujeto atravesado por la desigualdad, por la opresión y la dominación profunda. Cuando digo dominación y opresión, me refiero a cuestiones que tienen que ver con los frenos al autodesarrollo, ¿no? Entonces, si la inclusión, la inclusión que más conocemos y que más escuchamos es de la zona del ser, crea códigos, leyes para proteger al indígena, pero es incapaz de liberarlos de los problemas que lo habitan día a día. Por lo tanto, esta pragmática en materia de derecho a la lectura va a tomar algunas cuestiones de los estudios de la subalternidad para responder a este desafío que yo estoy planteando. ¿Cómo liberar la zona del no ser? La zona donde realmente se agudiza la opresión, se construye la subalternidad y se construyen sistemas de enseñanza que obligan a las personas a ir a la escuela, pero les generan un destino social infértil o poco agradable que no nos habilita con reales oportunidades. Y ahí, en la zona del no ser, estamos todos nosotros como latinoamericanos porque somos el... Latinoamérica no es... Es lo más sincrético a nivel del mundo, ¿no? Bueno, si tomamos algunas cosas de los estudios de la subalternidad como lo plantea Sao Barat Duve, este intelectual de origen indio, residente en México y profesor del Colegio de México, nos dice entonces que esto debe crear una innovación crítica en cuanto a la interpelación de las matrices de alfabetización. Para hacer esto sería entonces entender el campo de problema desde una perspectiva relacional y micropráctica y que ayude justamente a analizar cuáles son estas relaciones de saber-poder que están implicados en las prácticas de alfabetización, de culturización y de inmersión en la cultura letrada. Aquí el problema no es solamente el acto didáctico, sino que son las matrices que crean la cultura letrada en los espacios de escolarización. Y eso va a afectar a los criterios de elegibilidad de los grupos, ¿no? Es decir, ¿cómo yo hago legible a una persona indígena? ¿Cómo hago legible a un estudiante con ciertas dificultades? Y que todos esos criterios siempre conducen a la patologización. Bueno, y eso nos va a llevar entonces a entender la experiencia lectora por dentro, la mecánica constitutiva de las minorías puestas en el sistema mundo. Y eso desafía entonces la univosidad, el discurso hegemónico, reinventa la narrativa desde el punto de vista de los silenciados, y incluye otras voces también que han sido subalternizadas. Si miramos cuál podría ser la contribución desde la postcolonial, vamos a ver que lo postcolonial nos permite redefinir las prácticas de derecho a la lectura desde lo común, lo hegemónico, cuestionando lo hegemónico y lo extraño, y desde ahí generando un espacio y un tiempo en el que subraya justamente en proyecciones para generar espacios de diferencia, de alteridad, ¿no es verdad? Un diagrama de posiciones contingentes que obviamente beneficien a las personas en cuanto a su necesidad. Y desde la interseccionalidad, la experiencia lectora y la práctica del derecho a la lectura, va a proporcionar otros ángulos de visión, pero que también nos van a llevar hacia entender cómo la experiencia lectora de Juan, de Pedro y de Diego está atravesada por variables de desigualdades múltiples, y que esas variables de desigualdades múltiples son únicas y exclusivas en determinados grupos, y que en la medida en que se heredan con el paso del tiempo. Bueno, esto va entonces a rechazar justamente esta visión normativa y simplista que está puesta en las políticas y en los planes de mediación a la lectura, y va a cuestionar justamente cómo a través de estos programas se agudizan justamente las prácticas de opresión. Ya también los problemas de reconocimiento y de redistribución social. Y finalmente, desde el punto de colonial, podríamos recoger los planteamientos del pensamiento fronterizo para construir justamente estas matrices de participación o coordenadas de altería, consolidando una unidad relacional que articule distintas prácticas de lectura, de escritura, producidas por sujetos en los márgenes de la cultura académica letrada. Para ello, nos proponemos entonces configurar categorías, definiciones, que superen la racionalidad del universalismo. Esto que yo les decía al inicio de mi presentación, concebida como una estructura homogénea que crea sistemas de análisis para la dominación y la afectación de los problemas pedagógicos. Bueno, todo esto, me voy a saltar esto un poquito porque ya lo he dicho. Todo esto nos lleva a un concepto que empecé a trabajar el año pasado, que tiene que ver, que se llaman prácticas letradas de lo abyecto. Lo abyecto es un concepto que hoy día se ocupa mucho, pero que tiene bastantes usos. Y en mi trabajo intelectual, lo abyecto no está exclusivamente centrado en lo anormal, sino que está centrado en la fuerza disruptiva de lo raro. Y en esa fuerza disruptiva de lo raro, un poco lo que yo me propongo interpelar es cómo los procesos educativos de la lectura se han centrado o han beneficiado a las poblaciones del no ser. Estas ontologías y fenomenologías expulsadas de la matriz letrada y de culturización que Occidente ha ratificado y que justamente ha devenido en una relación de ausencia presente con determinados colectivos. Estas prácticas de lecturas del abyecto asumen la interrogante fenoménica que habita la experiencia del lector. Es decir, es una propuesta que se erige desde la inmensidad de la experiencia del sujeto, atravesado por el abyecto, por las prácticas de educación asimilatoria, que en este punto es donde más la inclusión hace, ¿no? Hoy día hay un efecto muy asimilacionista y de absorción a través del desprecio y la ausencia de reciprocidad. Se convierte entonces en un intento por abrir la experiencia a lo raro y lo vulnerable atendiendo a sus estructuras de configuración. Esta zona del no ser se convierte en un objeto de análisis y de lucha, aquello que inaugura un campo de tensionalidad ontológica porque redefine los códigos con los que hemos entendido a los sujetos y construye una política del ser, no es verdad, de un nuevo ser para los diseños didácticos y la gramática escolar. Por tanto, y para ir cerrando mi presentación, porque ya creo que estoy en el tiempo, las lecturas del objeto trabajan lo que Gross-Fowell denomina interseccionalidades diferenciadas. Esto es un análisis que puntualiza en torno a las designaciones que ciertas figuras semióticas en el mundo contemporáneo producen, es decir, líneas divisorias, unas de ellas la capacidad, el sexo, la raza, el género, entre otras, palabra en un largo etcétera que refleja una versión positiva de la política ontológica de lo menor, que es lo propio de lo inclusivo. Además se interesa por develar la experiencia vivida de quienes sufren la condición de subalternidad cultural, lo que para Gross-Fowell tendrá ejes interseccionales diferentes según las coordenadas ontológicas desde donde observemos. Y esto también es otro punto a relevar. Y finalmente, en esta zona los sujetos viven situaciones diferenciales y también situaciones que de alguna manera no han sabido ser leídas donde se agudiza y crece esta opresión. Para cerrar, la idea, cuando yo presentaba esta idea de lectura como método, con esto voy a cerrar, es que cuando nosotros pensamos en la sección del método, no estamos diciendo un método de investigación como la etnografía, la antropología, sino que lo estamos pensando, o más bien, dicho, lo estoy pensando en términos de un espacio imaginario, una estrategia analítica para pensar múltiples problemas. Y la lectura, si es una condición política, porque la lectura, lo político de la lectura no es que si es comunista, es marxista, no, sino que es lo político de la lectura es porque interviene, altera el orden de las cosas y hace que ese orden de las cosas transforme las estructuras institucionales. En ese marco, la lectura siempre como fenómeno político está directamente vinculado a nuestra identidad, no es verdad, y a nuestros colectivos de adherencia. En ese plano, la lectura como método se va a entender como un espacio de dominio político, no es verdad, que va justamente a trabajar para agudizar distintos actos democráticos y justamente elaborar juicios acerca de la equidad, la inclusión, la creación de otros formatos de vida, la justicia, la creación de otras condiciones democráticas. Por lo tanto, va a examinar los lugares donde, en cambio, las sentencias de justicia y los actos de controversia democrática, que aún permanecen en silencio, es la forma de pensamiento y deliberación que solo son permitidos y potenciados activamente. Por eso que la lectura trabaja o abre o reinventa estos espacios de apertura. Bueno, para no quitarle más tiempo, y espero haber estado en el tiempo, esta es mi presentación, espero haberla hecha accesible, traté de hacerlo lo más sencilla posible, y nada, agradecer nuevamente a los organizadores por este espacio. Muchísimas gracias por la oportunidad.